Y actividades económicas como la agricultura, ganadería y el comercio son algunas de las potencialidades de la Manga del Cura. Una zona que en la actualidad se encuentra en disputa entre las provincias de Guayas y Manaví. Sus habitantes esperan el 27 de septiembre para decidir a qué provincia pertenecer. La Manga del Cura es un paraíso por todo lo que produce, desde sus tierras. Las frutas como la naranja, la papaya o productos como el cacao, el arroz, el maíz, se cosechan de manera impresionante. Así lo afirman sus agricultores. Esa es la más fuerte en esta riqueza, por lo que se hace dos temporadas. Pongamos el maíz, son dos cosechas que se hacen, lo que es invierno y verano. La zona es muy fértil por las reservas de agua que tiene, como por ejemplo, la represa Dauleperipa, considerada como la más grande del Ecuador. Por eso quienes se sienten guayacenses, la pelean como suya. Eso es la verdad que es el paraíso, la Manga del Cura, es la que la pelean porque hay bastante agua. Y a la represa se suman las cascadas que bañan la zona, favoreciendo también a la ganadería. Quien confirma eso es el señor Francisco Barreto. Él ha sido ganadero por más de 40 años, pero dice que la Manga del Cura es de Manaví. Yo creo que geográficamente no puede entrar Guaya, por donde puede entrar, si intermedio existe la provincia de los ríos. Sin embargo, los guayacenses que viven en la Manga del Cura cuestionan ese criterio. Porque hay bastante agua, eso es lo que necesitamos y por eso es la pelea que nos quieren quitar y nosotros que no queremos. Solo para comparar, en cuanto al tamaño de las extensiones, la Manga del Cura tiene 488 kilómetros cuadrados. Es más grande que Guayaquil, que tiene 344, y es más grande que Manta, que tiene 309 kilómetros cuadrados. Es un área bastante grande y quién mejor para decirlo que los conductores de las mototaxis. Ellos desean que la Manga del Cura decida pronto su futuro, para terminar con los problemas. Más que todo para nosotros, que lo que queremos obtener es el permiso de la Comisión de Tránsito para poder circular sin ningún compromiso aquí. Miles de habitantes esperan que llegue la ley, que llegue un orden y el fin de esta disputa entre manavitas y guayacenses, aunque siempre hay un punto de equilibrio. Conversamos con un agricultor que tiene 40 años viviendo en la Manga del Cura, pero es de la provincia de los ríos. Él le dio un toque de imparcialidad y habló sobre el trasfondo de la problemática en esta zona. ¿Qué sucede? Estos fueron unas cuatro personas que comenzaron a dividir el pueblo. Ya no existen, pero eso han dejado de herencia a nuestros hijos y nuestros nietos y eso no debería ser, eso es lo que yo no quiero dejar. El futuro de la Manga del Cura se decidirá el próximo 27 de septiembre en la Consulta Popular. Con imágenes de David Valdivieso, Emilio Zamora, Gama Noticias.